La historia de Astrobarbanza Voy a presentar entonces esto de Astrobarbanza y más allá, porque más allá, no porque vayamos a hablar de recintos funerarios, sino porque voy a ir a otros sitios que no son solamente el Barbanza. Vamos a empezar, de hecho, en las islas británicas, para venirnos para acá y acabar en otro lado. Entonces, vamos a ver si da tiempo a todo. La lista de gente que veis allí es gente que ha estado involucrada, más o menos, de alguna manera, en distintas fases de lo que voy a ir exponiendo. Como veis, es bastante gente, muchas de ellas, yo creo que conocéis a todos. Y como una entrada, a mí me gusta siempre empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es un solsticio? ¿Alguien me sabría decir qué es un solsticio, ahora que lo tenemos dentro de una semana? Seguro que alguien me lo sabe decir, caray. ¿No? ¿Por dónde sale el sol? Vale, perfecto, César. Muchas gracias. Vale, ahí le has dado. Porque, de hecho, siempre a los chavales pequeños se les suele decir, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Bueno, pues solamente pasa dos días al año y con suerte. ¿Vale? El resto del tiempo... Ayer, por ejemplo, hablaba con una persona que me decía, caray, yo nunca me había dado cuenta que el sol variaba tanto, desde el verano hasta el invierno, las salidas del sol. Bueno, pues efectivamente, cuando tú vas conduciendo por la carretera y de repente te dan los rayos del sol en la cara, un día, cuando por esa calle has pasado mogollón de tiempo y nunca te ha dado el rayo del sol, de repente te das cuenta de que el sol está ahí. ¿Por qué? Porque el sol se está moviendo. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que nos va a mostrar qué es lo que hace el sol a lo largo del año. No lo vamos a ver como lo vemos normalmente, sino que lo vamos a ver simplemente en las salidas. Y vamos a ver saliendo el sol, empezando desde el solsticio de invierno, que es la salida más hacia el sur. Si nosotros nos situamos en un sitio donde veamos todo el paisaje, todo el horizonte, la salida más hacia el sur, desde nuestro hemisferio, la vamos a ver en el solsticio de invierno. Luego va a hacer una serie de movimientos, un movimiento pendular, hasta volver al cabo de un año, otra vez en el solsticio de invierno, que es la definición de año, cuando vuelve a salir por el mismo punto en el horizonte. Ahí lo veis, bueno, más o menos se intuye, que sale lo más hacia la derecha, lo más hacia el sur, se va moviendo hasta que llega a ese pequeño vallecito en el horizonte, esa muesca, donde estaría más o menos la salida más hacia el norte. Eso es el solsticio de verano. Bueno, pues entre esos dos puntos, solsticio de invierno y solsticio de verano, es donde vamos a ver siempre las salidas del sol. De hecho, la palabra solsticio, si os fijáis, viene a querer decir el sol parado, porque efectivamente ahí el sol se para. Y además está unos cuantos días. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno que tiene el solsticio, lo que pasa la semana que viene, es que el sol está unos cuantos días prácticamente saliendo por el mismo punto del horizonte. No exactamente, pero bueno, durante unos tres, cuatro días prácticamente es indistinguible ese movimiento. Sin embargo, en algún punto ahí intermedio, por aquí encima de esta montañita, estaría el equinoccio. En el equinoccio, por contra, es donde más rápido se mueve el sol y es mucho más difícil determinar el día que es el equinoccio por eso. No me voy a meter en más, pero el otro elemento que vamos a ir viendo en esta charla es este, es la luna. La luna también tiene sus peculiaridades y la que más llama la atención es las fases, esto que vemos aquí. Pero además es que estas fases ocurren en momentos concretos con respecto al sol. La luna llena siempre ocurre diametralmente opuesta al sol. Por eso es llena. O sea, esto son cosas que todos sabemos, pero que muchas veces no nos paramos a pensar. Es decir, cuando el sol se pone, vemos salir la luna llena. Y viceversa, cuando vemos la luna llena ponerse, sale el sol. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos el menguante, la luna menguante, se ve justo a la salida del sol. Es decir, si nosotros tenemos un creciente, ese pequeño creciente que se ve a veces justo un poquito antes de que salga el sol, eso no es un creciente, un menguante. Es decir, a los pocos días vamos a tener luna nueva. La luna está muriendo, o se muere, ¿cuándo va a salir el sol? Ya empezamos a ver, además, unos ciertos juegos que nos permiten ciertas imágenes chulas, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, a la puesta del sol es cuando vemos el creciente. El primer creciente que marca, por ejemplo, el comienzo del mes para mil y pico millones de personas que son musulmanas en la Tierra, pues comienza justo la puesta de sol. ¿De acuerdo? O sea, cuando el sol se pone, cuando el sol muere, nace la luna, el primer creciente aparece en ese momento. Pero es que además la luna también se va moviendo en el horizonte, lo hace de una forma parecida a lo que hace el sol. Si hemos dicho antes que el sol salía o se ponía lo más hacia el norte en el solsticio de verano, pues, y a 180 grados aproximadamente estará la luna llena, la luna más hacia el sur ocurrirá también en el solsticio de verano. Bueno, pues, eso lo vamos a ver en este otro vídeo donde vamos a ir viendo qué es lo que hace la luna. ¿De acuerdo? Lunas llenas a lo largo de 19 años. Ahí vemos más o menos lo que es lo que hace, va haciendo este movimiento de nuevo pendular, pero si os fijáis empezó por aquí. Al cabo de unos años la luna llena ya no llega hasta aquí, sino que se va metiendo hacia adentro ese máximo, ese máximo en este movimiento pendular hasta que parece que pierde fuerza a llegar a un punto aquí y ahora empieza otra vez a salir hacia afuera. ¿De acuerdo? Hasta que al cabo de eso aproximadamente 19 años un poquito menos vuelve a llegar a ese máximo y ahí paramos el vídeo. Es decir, que la luna también va haciendo ese movimiento pero esos máximos van fluctuando haciendo una cosita así. Bueno, eso es lo que le llamamos lunasticio por similitud con el solsticio o la salida más hacia el norte o más hacia el sur o la puesta más hacia el norte o más hacia el sur de la luna. Y hasta ahí la astronomía que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver qué astronomía se dijo durante mucho tiempo que había asociada con los monumentos megalíticos. Y vamos a empezar en esa zona de Escocia donde está este alineamiento que se conoce la zona de Balcroy cerca de Quintay donde como tienes ese alineamiento de megalitos se dijo esto define una dirección privilegiada y podemos mirar la orientación en esa dirección y ver si hay algo interesante que mirar por ahí. Además los megalitos las piedras están hincadas de manera que la perpendicular también parecería interesante puesto que una de ellas por ejemplo el lado más plano parece indicar en aquella dirección de hecho si nos fijásemos pues en esta dirección tenemos aquí una pequeña tumba que en principio sería posterior a lo que es el alineamiento y podría estar mirando hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno interesante pero es que la perpendicular también está mirando hacia la puesta de sol en el solsticio de verano bueno muy bien podría ser una cosa curiosa la cosa es que en el momento en que esto empezó a estudiarse en los años 70 en los años 60 pues se dieron cuenta de que por allí en el fondo pues está la isla creo que es la isla de Arran creo que es no me acuerdo ahora mismo pero bueno el caso es que se ven unas montañas en el fondo y visto desde donde está la piedra central pues parecería que el sol después de ponerse vuelve a salir el limbo justo a la parte más alta más de arriba del sol en el día del solsticio de verano de forma que permitiría determinar un calendario de forma muy precisa el día en ese movimiento que os decía que prácticamente no se mueve que es muy difícil de determinar pero con un dispositivo como este pues permitiría determinar el día del solsticio entonces efectivamente podrías puesto en el sitio adecuado mirar ver ese rayito de sol ha ocurrido hoy no ocurre mañana no ocurrió antes de ayer pues estamos en el solsticio podemos definir un calendario claro entonces se planteó esto es un observatorio bueno pues el problema con todas estas cosas es que estamos transponiendo al pasado que no os lo voy a explicar a vosotros cosas del presente pero es que además esto no existe en las tres piedrecitas estas en los tres megalitos un sitio que te diga ponte aquí para observar sino que si tú te imaginas una agrupación de gente que está haciendo allí lo que esté haciendo pues tienes que imaginarte que están distribuidos una zona alrededor de esas piedras y en el momento en que tú te muevas un poquito pues esa posibilidad se rompe completamente y no tiene sentido entonces hablar de un observatorio de algo preciso porque además para qué con qué objetivo con qué motivación además este es un caso aislado es un caso único o es un caso que aparece en otros alineamientos de este tipo en la zona bueno luego veremos un poquito sobre esto la cosa es que esto pues derivó en que hubo bastantes dudas sobre esta metodología y una idea que entonces se planteó fue decir bueno pues efectivamente pueden no ser observatorios pero vamos a ver si en una muestra de varios de grupos amplios de monumentos similares tenemos unos patrones de orientación parecidos esto por ejemplo también se hizo en Escocia con este tipo de cromlec de círculos de piedras las recamen stone circles que son este tipo de circulitos en donde tienes una piedra que está recostada flanqueada por un par de megalitos ligeramente más altos en estos pues lo que se hizo están situados en el noreste de Escocia entre Aberdeen y Invernés pues tienen todos un plano bastante regular y lo que se hizo fue situados en el centro del circulito mirar en aquella dirección a ver hacia dónde está mirando suponiendo que tienes ahí una dirección privilegiada y entonces efectivamente cuando le hicieron las medidas ahí no se ve los rojos pero bueno aquí hay una línea roja y aquí hay otra línea roja vale esto es un histograma de declinación la declinación simplemente es una una proyección al cielo de las coordenadas de las coordenadas terrestres y es una coordenada entonces que astronómica que me permite directamente comparar lo que yo estoy midiendo en este caso este histograma donde tenemos esta acumulación de puntos en esta dirección con qué es lo que se ve en el cielo estáis viendo que la mayor parte de ellos están fuera de este rango entre las líneas amarillas que sería por donde se mueve el sol lo que hemos visto antes por donde se está moviendo el sol sin embargo aquí como os digo hay una línea roja que no se ve debido al proyector pero la mayor parte de estos círculos de piedra están mirando a ese extremo que sería el extremo más hacia el sur por donde vamos a ver la luna a lo largo de esos 19 años entonces de alguna forma nos están diciendo oye lo que me interesa a mí no de forma precisa pero sí de una forma más o menos se ve intencional que en aquella zona donde yo estoy apuntando mi círculo de piedra se vea la luna ¿cómo lo sabemos? porque si nosotros tomásemos esos 50 o 60 megalitos que se midieron los distribuyésemos de forma aleatoria por el horizonte esperaríamos ver algo como esto completamente diferente a esto si siguiese el sol esperaríamos ver en cualquier momento del año algo como esto otro si siguiese la luna en cualquier momento de esos movimientos a lo largo de los 19 años esperaríamos ver esto otro sin embargo no vemos eso vemos esto de aquí algo además muy focalizado a un momento muy concreto entonces esto este tipo de estudios que ahora son bastante comunes en muchas zonas de Europa intentando ver si efectivamente había una cierta intencionalidad en las orientaciones pues ahora cuando hablamos de astronomía megalítica viene más bien a decir a ir un paso más allá es decir ya hemos de alguna manera no digo yo probado pero sí verificado que existe una cierta intencionalidad ahora tenemos que ir de qué es lo que hay detrás de esa intencionalidad para ello se intenta ver esas orientaciones dentro del contexto social y cultural que en el cual aparecen y bueno pues esto es la zona donde vamos a estar trabajando obviamente esto es porque lo presenté hace un mes en otro en un congreso y por eso tenía que mostrar dónde está Galicia pero es que además antes de enfocarme en Galicia os voy a comentar una cosita muy brevemente espero sobre esta islita de aquí que hasta hace dos años era la única islita donde no había monumentos megalíticos y digo hasta hace dos años no porque de repente hayan encontrado uno sino porque hace dos años se construyó uno es la isla de Ibiza que es muy famosa pues por muchas razones pero sobre todo pues por la idea que se tiene de fiesta de conexión con las corrientes New Age lo hippie y todas estas cosas y es un sitio donde además pues está en el Mediterráneo pues tienen buen clima y los ricos van allí a hacerse casas porque les gusta al lado del mar entonces en una de estas costas en esta zona pues este personaje se llama Guilla Liberté es el cofundador del Circo del Sol y además es un turista un turista un astronauta astroturista pues el tío pues decidió hacerse su casa su casa está pues al borde del mar en este sitio la verdad es que es un sitio precioso esta es su casa esto que se ve aquí pues es la valla de su casa y al lado de su casa sin pedir permiso a nadie decidió hacer construirse un monumento megalítico esto que tenéis ahí con unos bloques de 8 o 10 metros de altura y bien bien trabajaditos y demás con un con una forma de herradura con un eje y demás la cosa es que al mismo tiempo que apareció esto que ha sido bastante polémico en la isla pues apareció a apenas unos 100 metros esto otro de aquí que tiene pinta así como de querer imitar un resto arqueológico un tanto extraño con la forma de una habitación con un par de jambas de puertas aquí nunca hubo nada y cuando te vas y entras por aquella puerta que parece la principal pues ves en el suelo un mosaico con tipos hindúes y cosas así con grafías de estas de dioses hindúes y en el frente bien enmarcado por la jamba de la otra puerta tenemos el islote de Esvedra que es uno de los landmarks por así decir de la isla de Ibiza es decir está mirando para allá y al lado es donde se ve el monumento megalítico que por cierto obviamente lo hizo digo obviamente porque bueno pues yo creo que ya lo estabais esperando lo hizo con un eje orientado hacia la puesta del sol en el solsticio de invierno entonces en este caso sí que podríamos ir a este personaje y preguntarle oye ¿por qué narices hiciste todas estas cosas aquí? o sea es la ventaja que tendríamos en este caso cosa que no tenemos en los casos en los cuales solemos trabajar ahora ya metiéndome un poco más en harina esto simplemente era una cosa que me gustaba que quería comentar con vosotros trabajamos con orientaciones que son medidas en el espacio que nos pueden dar un sentido una idea sobre la temporalidad en el momento en el cual hacemos una asunción con que eso está relacionado con eventos astronómicos que tienen una cierta regularidad que podemos predecir y reproducir entonces esa es la idea que hay detrás de todo de todo esto no soy el primero obviamente que hace cosas de este tipo ni trabajos parecidos a los que voy a mostrar donde no solamente te fijas en la orientación del monumento megalítico sino como está situado en el terreno para empezar vamos a ir de nuevo sin salir de las islas británicas a este sitio de aquí a Newgrange en el valle del boina está en el centro de Irlanda ahí tenéis el río que hace ese meandro aquí tenemos Newgrange y algunos de los otros túmulos que hay cerca de Newgrange bueno Newgrange tiene un eje lo que es la cámara megalítica que ya en su en su momento pues se dijo bueno pues esto está mirando hacia la salida del sol en el solsticio de invierno el problema es que la puertecita o la puertota da a un a una a un corredor que sube hacia la cámara si os fijáis esto está subiendo si yo viese el sol salir desde por aquí enfrente el sol nunca llegaría a la cámara con lo cual la orientación estaría bien determinada pero no parecería con una funcionalidad de iluminar lo que es la cámara lo curioso es que justo encima de esa puerta está este ventanuco para el cual no hay ninguna otra razón porque no es ni una cuestión de estructura ni de aligerar la cosa ni nada sino es para que precisamente por ahí pueda entrar la luz del sol iluminar la cámara en esos días del solsticio como os digo el sol está unos cuantos días ahí con lo cual si sale hoy también salió ayer también saldrá mañana por dentro de este ventanuco con lo cual en esos tres o cuatro días si un día me sale mal el tiempo al día siguiente a lo mejor me sale bueno y puedo ver esto desde dentro o sin que lo haya visto nadie lo pueden estar viendo los difuntos que están ahí dentro por la razón que sea es decir no tenemos que ver esto como una cosa intencional y de observatorio es decir de que alguien tenga que estar allí viéndolo sino que puede funcionar simplemente como algo que yo sé que funciona y que es por la razón que sea útil o se propone así para que funcione para los muertos de alguna forma pero la cosa va más allá porque New Grains como os digo no está solo en ese paisaje sino que hay otro par de grandes túmulos entre otras cosas hay otra gran cantidad de restos arqueológicos en la zona pero sobre todo estos otros dos túmulos Nauz y Dauz que son también bastante grandes si uno se pone a ver esos dos túmulos en el paisaje ambos definen lo que es el horizonte visto desde New Grains tanto Nauz como Dauz y la dirección en la que están pues da la casualidad de que sobre todo con la precisión que podemos hacer estas medidas actualmente con estos aparatitos pues están mirando a la misma parte del cielo uno a la salida y el otro a la puesta esto no es algo que viera yo solamente sino que ya se vio en los años 80 ¿y qué es lo que se ve por ahí en el cielo? bueno pues mirando por allí aproximadamente en la época del solsticio de invierno cuando el sol entra por aquel por aquel ventanuco se va a ver la salida de la luna sobre Dauz y la puesta de la luna sobre Nauz precisamente dentro de dos días o sea que es la luna del solsticio de invierno con lo cual estaríamos relacionando no sólo dónde está situado no sólo la orientación sino dónde está situado podría estar relacionado incorporando ciertos ciclos y ciertos elementos que obviamente no son los únicos para explicar dónde están situados estos monumentos pero que incorporan otros elementos aparte de todo lo que se puede estudiar de nuevo sin salir de esta zona ahora nos vamos a ir a la isla de Mal en Escocia un poquito al norte donde estábamos antes donde de nuevo hay una una serie de alineamientos de piedras donde en este caso en la zona norte de la isla lo que se ve es que tienen todos una orientación bastante repetitiva entre ellos y lo curioso es que si se hacen por ejemplo análisis de visibilidad de la montaña más alta de esa zona que es el Ben Moore pues están parecen estar situados muchos de ellos en las zonas en las cuales la cima de esa montaña es visible pero es que además esa montaña coincide con esa orientación en este caso desde aquí desde donde están los megalitos no se ve por los árboles pero aquí en el fondo no sé si se adivina esa montañita es el Ben Moore y están mirando en aquella dirección que es por donde sale la luna en el solsticio de verano en este caso no hacen coincidir la situación con otro elemento arqueológico sino con un elemento topográfico pero en este caso coincide de nuevo con una salida en este caso de la luna es decir que la localización no solo puede responder a factores de tránsito u otro de otro tipo sino que pueden estar incorporando también lo que se ve en el cielo una cosa no quita la otra bien vamos ahora ya a la parte de Galicia y antes de venir aquí a Barbanza simplemente recordar lo que decía Felipe el otro día que tenemos este concepto neolítico de espacio que se ve desde o que se puede apreciar desde la propia forma de la cámara cómo están trabajadas las piedras el material a la forma del túmulo o cómo se distribuyen en el espacio pues vemos esas disimilitudes o simetrías en este caso sobre todo entre el sureste y el noroeste en la zona de Barbanza pero antes de meternos ahí vamos a ver cómo son las orientaciones de las cámaras megalíticas en Galicia hasta hace unos años el mayor muestreo que había fue uno que hizo en los años 90 Michael Hoskin con sus colaboradores entonces tenían treinta y tantas cámaras medidas en los últimos años con Benito Vilas pues hemos podido medir y calibrar algunas de esas medidas hasta unas 60 62 creo que tenemos actualmente y lo que veis aquí es un diagrama en lo que este circulito muestra el horizonte y estos serían los límites de las salidas del Sol y los límites de sus puestas bueno pues en ese caso veis que existe una preferencia hacia el Levante pero es que si tenemos en cuenta el relieve las alturas de los horizontes y lo ponemos en declinaciones veis estas dos líneas de trazos es los límites de la Luna todos los casos que tenemos están dentro de esos límites de la Luna es decir todos los que hemos medido hasta ahora están mirando en algún momento de los movimientos tanto del Sol como de la Luna lo significativo nosotros creemos que es que la mayor parte de ellos están mirando hacia el sureste es decir hacia la salida del Sol en torno al solsticio de invierno algunos casos podrían estar mirando hacia la Luna y también nos aparecen algunos al equinoccio y tercer piquito ahí que todavía no tenemos muy claro que es pero que veremos luego que puede ser muy interesante recordad que es hacia una declinación esta medida de en torno a menos 10 menos 12 grados vale pues ahora vamos a ir viendo algunos casos concretos y vamos a empezar por Donbate Donbate no lo voy a presentar aquí pero simplemente mostraros algunas imágenes en concreto fijaros en la piedra de cierre de la entrada a la cámara los idolillos que hay justo frente a ella y que efectivamente pues está construido sobre un monumento megalítico anterior al cual tapó en su momento y que tiene todo un programa iconográfico tanto de pinturas como de grabados en su interior lo curioso es que por ejemplo los grabados no aparecen donde están estas pinturas blancas y rojas sino que aparecen en la parte superior y eso va a ser interesante en lo que voy a decir a continuación la cosa es que la orientación de Donbate es hacia la salida del sol en el solsticio de invierno Benito hace ya unos años me dijo bueno pues voy a ir allí voy a intentar sacar fotos y sacar un vídeo de cómo se ve la salida del sol desde dentro y dije bueno pero no te quedes mirando solamente hacia la salida mira a ver si pasa algo con las pinturas si se ilumina el problema obviamente fue esto de aquí la piedra de cierre que obviamente no se puede mover salvo que tengas un permiso específico para poder hacerlo cosa que no nos dieron y entonces bloquea la vista de la salida del sol de hecho lo que pudo grabar fue estos dos puntos de luz que vienen por estas dos zonas que aparecen justo en la zona donde están las pinturas y van bajando hacia el suelo según el sol se va elevando entonces como no pudimos verlo pues lo que hicimos fue intentar hacer un modelo 3D con Patti y meterlo en un programa de planetario a ver cómo se podría haber visto esto hace unos 5.000 años y es lo que lo que hicimos en este en este vídeo si quiere funcionar ahí vemos cómo está en el en el paisaje hemos quitado la cobertura el edificio veis ahí el sol que es el sol del solsticio está mirando en aquella dirección estamos en el torno al 3015 antes de cristo y justo esto es empieza el vídeo justo en el momento en que sale el sol está la parte más alta de la luz coincidiendo con la línea que marca la diferencia entre donde están las pinturas rojas y blancas y el resto de la laja y a partir de ahí según el sol va subiendo esto va bajando y saliendo la luz hacia afuera el chorro de luz sale de la cámara hacia afuera es decir es como que el sol entra ilumina la cámara la cámara funeraria o la cámara megalítica y desde allí sale hacia afuera vale ¿es esto un momento para los muertos o un momento en el cual el sol tiene que recuperar su fuerza entrando allí dentro? bueno pues da pie a muchas especulaciones a muchas imágenes sugerentes donde se ve a lo mejor mejor que allí y en directo es en Forno dos Mouros de Bocelo tampoco lo voy a presentar para así ganar un poquito de tiempo porque ya lo conocéis vosotros pero el caso es que también tiene una cámara bastante grande un corredor bastante definido con una orientación que se puede medir con un programa iconográfico y además con una orientación hacia la salida del sol de nuevo en el solsticio de invierno y aquí lo que nos interesa no es tanto como que tenemos esa repetición del fenómeno sino que es lo que ocurre justo detrás de nosotros que el año pasado cuando estuvimos con el equipo de televisión española pues se dieron cuenta de que justo detrás lo que hay es un bolo granítico enorme en el cual sobre el cual solamente en esta época del año se proyecta la sombra del monumento megalítico sobre ese bolo granítico es decir es un efecto especial posiblemente buscado poniendo el monumento megalítico en este punto concreto de la ruta que hay por aquí vale y esto lo podemos ver en algún sitio más bueno pues esto es lo que creemos haber visto en el Barbanza donde no solo se ve con un monumento o con dos sino con varios Felipe ya lo mostró el otro día tanto donde está la península de Barbanza como esta relación con las vías de tránsito etcétera y también mostró como estos dos dólmenes el dólmen de Arseito y el de ahí está ahora se me ha ido como era este Felipe Argalo ambos el que está Argalo a la entrada de Barbanza y Arseitos el que estaría al final ambos tienen la misma orientación exactamente la misma orientación con una diferencia mínima es decir están los dos mirando hacia una misma parte del horizonte aún mismo siguiendo la hipótesis que estamos llevando a lo largo de todo el rato hacia un mismo momento a lo largo del año nos están marcando algo sería interesante comprobarlo el caso es que si nos fijamos en la parte alta en la sierra donde tenemos ese relieve que destaca en un espacio cerrado y amesetado pues lo que más destaca obviamente son las mamuas y lo que nosotros hicimos sobre todo con Rafa en aquel verano fue intentar ver aquí veis una mamua que llama mucho la atención pero que no está definiendo el horizonte está definiendo un horizonte por detrás de él hay un horizonte lo cual no nos permitiría ver por ejemplo en este caso una salida del sol justo sobre donde está la mamua pero sigue hay muchos casos en los cuales tenemos mamuas donde veremos algunos luego donde esa mamua define el horizonte este es el esquema que mostró el otro día Felipe aquí es donde tenemos esa parte central de la sierra con donde están las las mamuas y cuando se hizo este este happening o este experimento de vestir las mamuas pues se vio claramente que en algunos de ellos tú podías hacer eso el esquema que mostró Felipe de ir siguiéndolas de forma que atravieses la perdón la parte central de la de la sierra si veis si os fijáis aquí ya tenemos una que nos está mostrando que nos está marcando ese horizonte es decir que se está está definiendo el skyline por así decirlo y de hecho esta otra que está justo en la subida no lo hace pero en el momento en que yo me vengo aquí esta de repente ya lo está definiendo el skyline es decir hay puntos en los cuales parece pareciera que la situación está de tal manera que algunas de las de las mamas están definiendo ese horizonte bueno esto es la la vía esa las calles de 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 movimiento y además pues nos mostró que están situadas de tal manera que los horizontes que podemos ver en torno a donde están situadas las mamas pues son diferentes según hacia dónde estemos mirando por ejemplo la mitad oeste parece más cerrada es además una mitad más agreste mientras que la mitad este parece más lejana los horizontes son más son más lejanos y en y en muchos casos y en este caso por ejemplo pues podría estar asociado con la zona de de habitación posible definiendo entonces una una esa dicotomía que decíamos antes entre entre las en el propio espacio bueno una forma de comprobarlo todavía muy preliminar porque no porque habría que hacer muchos más más test es disponer una serie de puntos en vez de poner las 30 mamas en la ruta donde están en la supuesta ruta donde podrían estar dispuestas ahora disponerlas aleatoriamente en el espacio de la propia sierra bueno pues en ese caso el horizonte promedio que vamos a tener es esto que tenemos aquí esto simplemente es un desarrollo lineal del horizonte y esto es la altura de ese horizonte lo que vamos a ver es que los horizontes en promedio van a ser más cerrados hacia el este que hacia el oeste sin embargo si nos ponemos por ejemplo en casotado páramo que sería esta línea amarilla de aquí lo que tenemos es justo lo contrario son mucho más abiertos hacia el este que hacia el oeste lo que definía el modelo que proponía Felipe o sea que de alguna manera eso se ve en este caso si nos poníamos por ejemplo al lado de casotado páramo teníamos aquí estas dos mamos que veíamos antes en el en el horizonte las cámaras están mirando hacia la salida del sol en el sol en el solsticio de invierno pero lo curioso es que en esa zona nosotros vamos a ver la puesta del sol en el solsticio de invierno es decir de nuevo tenemos que la situación no solo indica o podría estar indicando esa ruta sino que podría estar además motivada por no solo que esto se vea recortado en el horizonte sino que ahí podría estar pasando algo interesante desde el punto de vista astronómico vale pues obviamente un caso puede ser sugerente pero esto pasa en más casos para eso pues lo que vimos fue que efectivamente el eje predominante es el eje norte-sur nada que nada extraño pues es el eje que de la propia de la propia península y del movimiento dentro de la sierra estas son las direcciones en las que estarían las orientaciones de las cámaras que se pueden medir en la sierra y luego entre los diferentes elementos donde hay esas mamuas que definen el skyline teníamos una serie de direcciones que sobre todo estaban relacionadas con las salidas y las puestas más hacia el norte y hacia el sur tanto del sol como de la luna en algunos casos pues teníamos esto que vemos aquí estamos en una de las mamuas y vemos la otra donde se ve la salida del sol en el solsticio de verano si nos vamos a la zona donde actualmente está la aldea de Sabuceda pues vemos la zona central de la sierra y ahí tenemos unas cuantas una buena cantidad de las mamuas desde Casota de Páramo hasta las las más antiguas que definen todo lo que es el arco solar visto desde allí todas ellas están definiendo el skyline lo cual además para estas de aquí es bastante bastante singular porque están en una en una vaguada y bueno pues esto podría ser también curioso cuando menos caso es que haciendo las medidas sistemáticas con Rafa lo que después de analizarlo lo que vimos fue que la mayor parte obviamente están las que definen ese horizonte están en la zona norte sobre todo una de ellas es la de Armadoiro que es una de las que más se ve desde todas las demás pero si nos fijamos en el resto están sobre todo en la zona de Poniente lo cual también es curioso porque es precisamente donde tenemos los horizontes en general más elevados si nos quitamos este pico del histograma que es el que nos hace que la mayor parte de ellas estén al norte lo que vemos es que muchas de ellas están dentro del arco lunisolar de nuevo al solsticio de invierno y en esa declinación que decíamos antes de menos 10 grados de nuevo algo que se relacionaba con las orientaciones de las cámaras en este caso estamos midiendo otro tipo de orientaciones completamente diferentes entonces con esta idea en mente lo que pensamos es bueno esto es algo que nos estamos inventando nosotros o aparece en algún otro sitio donde tengamos una necrópolis similar bueno pues para eso con Benito nos fuimos a estudiar la necrópolis de la sierra de Levoreiro entre Orense y Portugal en esta zona al principio una de las ventajas que hay es que de nuevo es una zona donde la vegetación permite este tipo de estudios in situ es decir el tipo de vegetación ahora lo veremos no hay eucaliptos no hay bosques entonces permite los trabajos de visibilidad el problema era que aquí en una zona relativamente pequeña al menos hay 120 túmulos o había en el momento de catalogados en el estudio que hizo Benito ahora ya nos está diciendo que hay que cree que hay más en torno a 160 es decir hay muchísimas más entonces el tipo de enfoque lo variamos de forma que en vez de porque además esto era su trabajo de fin de máster para que fuese factible hacerlo en un periodo de tiempo corto que no tuviese que ir a 120 túmulos ir viendo a ver cómo se veían desde allí el resto de túmulos que es un tiempo largo lo que hicimos fue fijarnos en uno de ellos el más grande y situado en una zona bastante prominente dentro de lo que es el relieve de la zona que es Mota Grande y ver desde aquí veis cómo es la vegetación de la zona y ver cómo es su visibilidad desde el resto de la necrópolis esto es lo que hizo en este en este diagrama donde se ve desde aquellos puntos en que Mota Grande es visible y desde aquellos en los que no lo es de los 120 hay 42 de estos túmulos en los cuales Mota Grande es visible y en 38 de ellos define el skyline es decir en un 90% nos está diciendo que la posición donde está Mota Grande es una posición muy prominente vale pues qué es lo que hizo pues situarse en cada uno de ellos en los que eran en los que Mota Grande era visible y medir esa dirección viendo que Mota Grande definía ese skyline en algunos de los sitios era muy curioso ver cómo en la situación del túmulo parecía estar buscando justo que Mota Grande apenas se viera por encima de un horizonte más cercano si uno se mueve un poquito más en aquella dirección estos riscos de aquí ya bloquean la visión de Mota Grande entonces cuando hizo el estudio de las orientaciones hacia Mota Grande lo que vio es lo siguiente que la mayor parte de nuevo están de forma que Mota Grande está hacia el poniente sobre todo hacia la puesta de sol en el sosticio de verano o en este caso una declinación más 10 si os fijáis es prácticamente una imagen especular de lo que teníamos en las cámaras es decir las cámaras estarían mirando hacia la salida de algo en el horizonte mientras que en la parte posterior directamente tendríamos Mota Grande es decir si nos imaginamos que están mirando hacia la salida del sol en el sosticio de invierno que era lo que teníamos justo detrás la puesta por ejemplo de la luna llena entonces podríamos estar combinando ambas cosas esto por lo menos nos permitió asegurar un poquito la cosa de que lo que estábamos viendo en el Barbanza parecía con otros esquemas no exactamente igual pero repetirse en otras zonas y para terminar vamos a viajar pues al sur de la península a Antequera para ver lo que ocurre con la cueva de Menga donde bueno pues es parte de nuevo de un conjunto de dólmenes en este caso en esta foto estamos encima del dolmen de Viera aquí está el dolmen de la cueva de Menga y en esta zona donde están esos arbolitos pues está el túmulo del tolos del romeral están prácticamente alineados con esta peña que es la peña de los enamorados que bueno pues tiene un perfil bastante singular de hecho si nos situamos dentro de la cueva de Menga está mirando directamente en aquella dirección la cueva está mirando hacia la peña de los enamorados y está orientada astronómicamente bueno pues no en este caso el sol en el susticio de verano saldría a bastantes grados más hacia la derecha podríais decirme bueno pero como la luna se abría un poquito más entonces a lo mejor la luna coincide bueno pues tampoco la luna vendría a salir por ese vallecito de aquí de acuerdo mientras que el dolmen está mirando directamente a la cara entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que tampoco de nuevo tiene por qué ser completamente preciso tiene que ser una cosa que sea un observatorio en el sentido actual del término si nos fijásemos desde dentro de la propia de la propia cueva de la cueva de Menga del dolmen justo en la época de la salida de la luna la luna sí que llegaría bueno para que nos situemos esta foto está sacada en el solsticio de verano es decir en el solsticio de verano el sol entra ilumina una parte de la cámara pero no la ilumina completamente porque no está mirando en esa dirección de hecho hay trabajos recientes que dicen que efectivamente también la cueva de Menga tiene una dicotomía entre cómo está trabajada la parte derecha y la parte izquierda de las piedras de nuevo incidiendo en las diferencias entre un lado y otro bueno pues todo el lado norte por así decir de la cueva sí que quedaría iluminada por la luna en esta salida más hacia el norte coincidiendo o combinando de nuevo una orientación topográfica claramente con esa orientación posiblemente astronómica vale y ya para terminar voy a usar un parte del esquema que presentó Felipe en la Nerd Night de hace un año donde aparecía cómo las las mamuas del Barbanza se podían entender dentro de un esquema no voy a ponerlo entero sino que vamos a ir directamente a esta parte donde aparecía ese concepto del espacio materializado dentro de las mamuas no sólo a nivel individual de cada una de las cámaras sino también de la propia disposición como ahí además aparecen las orientaciones de esas cámaras con esas orientaciones sobre todo hacia el solsticio de invierno con otras relaciones entre cómo aparecen situados dentro del propio de la propia sierra con posiciones en este caso por ejemplo hacia la puesta del solsticio de invierno con otros efectos especiales que podrían estarse buscando todo esto parece hablar no sólo de una materialización del concepto de espacio sino también del concepto de tiempo es decir que hay algo detrás que nos está dando también pie a pensar que no sólo están buscando un espacio sino un momento concreto o unos momentos concretos en los cuales hay que hacer lo que sea y con esto pues nada más muchas gracias aplausos 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 a Gracias por ver el video.